Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a todos los asistentes. En esta mañana vamos a tocar un tema sumamente importante que es agricultura orgánica. Mi nombre, como ya les dije, soy Pacífico Muñoz Chávar y soy docente de la Universidad Autónoma de Chota de Cajamarca. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestro curso. Entonces, permítame compartir la pantalla para poder observar. No sé si pueden lograr observar la pantalla. Por favor, me confirman. Dice ser mi ingeniero, pero lo puedes compartir en pantalla completa, por favor. Sí, sí, sí. Muy bien. En esta ocasión vamos a tener dos objetivos importantes que vamos a tratar de cumplir. Y uno es conocer las potencialidades que tiene el Perú en cuanto a productos de exportación, sean orgánicos y convencionales. Y también vamos a conocer las bases y principios de una teoría que se llama tropobiosis. Entonces, esos van a ser nuestros objetivos. Comenzaremos con afirmar, por ejemplo, en este cuadro lo importante. Tenemos que el Perú es el primer exportador mundial de café orgánico, se ha consolidado mucho en el mercado. El banano orgánico también somos el primer producto, el primer exportador. Somos el segundo de carga orgánico. Somos el séptimo país en el mayor número de productores orgánicos. Y esto debido a que obviamente tenemos 44 de las 104 zonas de vida del mundo. Esto nos ha permitido consolidarnos en diferentes productos que podemos ofrecer al mercado mundial. Entonces, ¿por qué una certificación orgánica? Porque eso nos va a permitir que el producto sea totalmente orgánico, libre de cualquier pesticida. Entonces, tenemos una fortaleza muy grande. Y el café, el banano, el cacao y el algodón concentran el 96% del producto exportable. Y el cuatro restante son productos como quinoa, pecan, mango, kiwicha, etc. El 55% de las exportaciones van a Europa, América y 3% a Asia. Aquí hay que resaltar algo. Si bien es cierto, 3% es poco, pero todavía no estamos consolidando un mercado muy grande. Aquí tenemos, por ejemplo, India, China, que son mercados muy grandes. Y tenemos, todavía por conquistarlos, eso significa que tenemos techos todavía mucho para poder trabajar nuestros productos orgánicos. Entonces, un mercado prácticamente todavía tenemos insatisfecho trabajando en esta parte del Asia. Acá tenemos otro cuadro importante. Miren, les decía el número de productores. Ha ido creciendo, miren, en 2005. Acá en Perú, 2010, 2015. Y ahora tenemos cerca de 100.000 productores orgánicos. Esto se ha roto, un mito que antes nosotros teníamos de que los profesionales siempre nos decían de que es imposible los pequeños agricultores exportarlo porque tienen microparcelas, porque no están asociados, etc. Entonces, miren, ese mito se ha roto y estos pequeños agricultores, que ahora son cerca de 100.000 productores, ya se están consolidando y exportando. Esto es sumamente importante porque estos pequeños productores son muy significativos en la agricultura. Son ellos los que van a llevar la agricultura orgánica. Son también los que van a ser los que reguarden los valores genéticos de toda nuestra diversidad que tenemos. Entonces, aquí se encuentra nuestra reserva genética, por ejemplo, 100.000 agricultores. Otra cosa sumamente importante ahora en esta crisis que tenemos, y obviamente estamos ya en una recesión, una de las formas que hubiera sido es apoyar a estos 100.000 agricultores para fortalecerlos y más productos se integren, más productores se integren a la producción orgánica. Tenemos 100.000, miren. Y lo que ha hecho Reactiva Perú es dar dinero a los que tienen más dinero. Entonces, una forma hubiera sido apoyar a estos pequeños agricultores para que se amplíen las áreas y para que se amplíen el número de productores, porque esto sí es sostenible. Aquí hay otro cuadrito interesante también, donde, por ejemplo, acá la mayor certificación de áreas orgánicas, encontramos en los departamentos de Junín y San Martín, por ejemplo, se encuentran las mayores áreas certificadas. Es lo resultante de este cuadrito. Y esto ya es un cuadro, ya no es de los productos orgánicos, sino de los convencionales, pero de todas maneras, muy bien nos podemos amarrar de este boom de productos orgánicos naturales, nutrasépticos, nos podemos amarrar de estas exportaciones convencionales para también ofrecer al mundo nuestros productos orgánicos. Miren, toda la tendencia está creciendo de la exportación. En la parte derecha, ustedes ven, miren, en el 2000, lo fuerte de la minería, minería, pesca, textil, agropecuario, era prácticamente el cuarto puesto agropecuario. Pero ahora en el 2018, el sector agropecuario ha crecido. La minería también ha crecido, pero son dos sectores muy importantes. Yo creo que en estos dos sectores hay que centrarse, porque si bien es cierto, la minería no es generadora de empleo, pero sí lo es la parte agropecuaria. Entonces, aquí podemos combinar muy bien la minería como generadora de divisas y la parte agropecuaria como generadora de fuente de trabajo. Y hay con los productos orgánicos, con más razón todavía, porque va al pequeño agricultor. Entonces, este es un cuadro referencial de los productos convencionales que tenemos en cartera. Y aquí hay otro también, un cuadro sumamente importante. Miren que tenemos en bandeja una carta exportable muy variada. Eso le da solvencia al Perú. Y antes, por ejemplo, teníamos muy poco. Miren, en el año 1968, en la parte izquierda, teníamos muy pocos productos exportables. Teníamos azúcar, algodón, café y lanas y otros. Muy pocos, miren. Nuestra oferta exportable era muy poco. Caía uno, por ejemplo, caía el algodón en el precio, prácticamente la mitad de la exportación caía. Igualito pasó en el azúcar, en las grandes azucareras. No teníamos una cartera muy diversa de productos exportables. Pero ahora sí, en el 2018, ya tenemos una cartera de productos más, una diversificación de productos. Eso nos da mucha solvencia al Perú. Miren, ustedes ven acá la evolución de las áreas que ha ido evolucionando a través de los años en cuanto a productos orgánicos. Entonces, con esto quiero demostrar que tenemos un potencial enorme para trabajar en la agricultura orgánica. Entonces, yo lo veo que por ahí está ese sendero. Tenemos que seguir a apostar más por la agricultura orgánica porque, obviamente, y ahora con los problemas que tenemos, debemos de consumir más productos naturales. Muy bien, entonces, fue el enfoque de algunas estadísticas de indicadores de los productos que tenemos orgánicos por exportación. Felizmente, también tenemos la ley orgánica. Tenemos la 30983. Y, por ejemplo, aquí, en el artículo 10 de los incentivos, dice, los gobiernos regionales y locales priorizarán su apoyo a la producción orgánica o ecológica en sus planes, programas y proyectos. Aquí he visto que hay muy poco, muy pocos los gobiernos regionales están apoyando a la producción orgánica. Y solamente se enfrascan en hacer algunas ferias fomentando. Pero no he visto que hay un apoyo decisivo a los productores orgánicos. Se podría hacer más. El Banco Agropecuario también, ¿ya? Y esto es muy importante. Miren lo que dicen. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, aprobará y o propondrá, en su caso, otorgar otros incentivos para promover la producción orgánica en el país y su comercialización. Aquí ya no tenemos tampoco mucha esperanza aquí en el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, felizmente ya tenemos nuestra ley de productos orgánicos. Ya. Luego hay una modificatoria a esta ley. Ya. Y lo que, en la modificatoria a esta ley, lo que indica que la autorización y fiscalización de las entidades de certificación será por parte de SENASA. SENASA se encargará de la fiscalización y autorización. Y luego... Y luego tenemos que dice la certificación de los productos orgánicos producidos por los pequeños productores estará a cargo de SENASA. Muy bien. Pero hasta aquí hemos cumplido con la primera parte que es conocer un poco la legislación, un poquito de la legislación y el potencial agroexportador de productos orgánicos. Pero lo que nos ha congregado, en realidad, es la agricultura orgánica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la agricultura orgánica? No es más que producir alimentos en armonía con la naturaleza, imitando los procesos biológicos y la diversidad. Hay algunas bases. Las bases de la agricultura orgánica son promover la biodiversidad, mejorar la fertilidad de los suelos, promover un buen uso de recursos hídricos, minimizar las formas de contaminación en todos los ámbitos y no permitir el uso de organismos genéticamente modificados. Ya, aquí no entra este. Muy bien. Ahora tenemos, no sé. Permítanme, esperen un ratito. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a tocar un tema sumamente importante que se llama trofobiosis. Seguramente que a varios de ustedes, primera vez que lo escuchan. ¿Ya? ¿En qué consiste esta teoría de la trofobiosis? Primero vamos a un poquito conversar qué es trofo y biosis. Proviene de dos palabras, trofo, alimento, biosis, vida. Mira, esta teoría de la trofobiosis no es nueva. A partir de los años 60, ya un señor francés llamado Francis Chabosfou, él fue el primero que propició y fomentó esta teoría. Pero ¿en qué se basa esta teoría de la trofobiosis? Dice, un mayor o menor ataque de las plantas por insectos y otros microorganismos depende del estado nutricional. Aquí hay que detenernos un poquito y de alguna manera ver a ver si es verdad. Ya, les vuelvo a repetir. Un mayor o menor ataque a las plantas por los insectos y otros microorganismos depende de su estado nutricional. Vamos a comparar un poco, por ejemplo, ahora que tenemos este problema del COVID. Si una persona está en sobrepeso, está en un desbalance nutricional y las probabilidades de que haga efecto dañino para esta persona con obesidad son mayores que otra persona que se encuentra obviamente en no sobrepeso. Entonces, tiene lógica en los humanos. En los animales, por ejemplo, un ternero delgado, por ejemplo, y le sobreviene un proceso de neumonía respiratorio, va a resistir menos que un ternero que se encuentra en condición corporal, digamos, normal. Entonces, tiene lógica este acidero. Entonces, una planta que se encuentra en un estado nutricional equilibrado, balanceado, va a tener mayores posibilidades de resistir al ataque de insectos y microorganismos. Tiene lógica. Pero necesito más recursos para creerme esta teoría. Ustedes se estarán preguntando eso. ¿Qué más dice esta teoría? Dice, las plantas se enferman por el uso de acaricidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas, nematicidas y los fertilizantes químicos. Entonces, hay que tomarlo esto con mucho cuidado. Y dice, todos estos productos, tanto fungicidas, insecticidas y fertilizantes químicos, son los responsables de enfermar a las plantas. Entonces, si estos productos enferman a las plantas, ¿a dónde tengo que mirar para que reduzca estos problemas que tengo? ¿A dónde tenemos que mirar? A la agricultura orgánica. Por eso es que es muy importante conocer esta teoría como base de la agricultura orgánica. Entonces, ¿qué más dice esta teoría? Dice, los plaguicidas y fertilizantes provocan modificaciones en el metabolismo de las plantas, llevándole a un enriquecimiento de sus líquidos celulares o circundantes, como azúcares solubles y aminoácidos libres. Entonces, cuando una planta está desequilibrada, va a haber una mayor emisión de azúcares libres y aminoácidos y estos van a permitir un mayor ataque de insectos y también de hongos, de insectos y hongos. Entonces, vamos a seguir continuando porque necesitamos más evidencias todavía. Muy bien, dice, la planta será atacada por un organismo patógeno cuando tiene en su savia alimento que ellos requieren. Este alimento está constituido principalmente por aminoácidos, que son sustancias simples y solubles, para que la planta produzca una mayor cantidad de aminoácidos, basta tratarla de una forma adecuada. Y esto tiene que ver mucho con el suelo. Un suelo que está desequilibrado, obviamente va a ser diferente a un suelo sano. Y un suelo desequilibrado lo que va a hacer es repercutir directamente en la nutrición de la planta y una planta desequilibrada nutricionalmente va a ser muy susceptible al ataque de hongos e insectos. Entonces, lo que podemos concluir acá, que un suelo enfermo es una planta enferma, que un suelo sano es una planta sana. Eso es verdad. Entonces, pero cuando decimos que un suelo es sano y un suelo no es enfermo. Cuando un suelo no es sano, vamos a hablar un poquito sobre este tema. Cuando tiene muy poca materia orgánica. La materia orgánica es fundamental en el suelo. Vamos a ver ya más adelante algunas de las propiedades, las importancias de la materia orgánica. Cuando un suelo está enfermo. Ya dijimos cuando falta materia orgánica. Cuando ha sido excesivamente cultivado. Todos los años cultivan siempre lo mismo y son arados todos los años. Entonces, hay un desbalance nutricional. Y también cuando un suelo no es sano, cuando las propiedades físicas y químicas de este suelo no están en equilibrio. Eso vamos a ver también un poquito hablar adelante. Entonces, ustedes comprenderán que una hora y media, dos horas, es imposible hablar de toda la agricultura orgánica. Entonces, como conclusión, decimos entonces que un suelo enfermo va a producir una planta enferma y un suelo sano, una planta sana, lógicamente. Entonces, un suelo sano, ¿qué debe, qué tiene un suelo sano? Un suelo sano lo da una labranza mínima. Cuando yo impacto muy poco en el suelo. La labranza mínima es cuando lo aro muy poco. Cuando tiene una cobertura. Cuando yo utilizo agonos verdes. Cuando tiene materia orgánica. Y esto va a repercutir inmediatamente en los organismos benéficos que hay en el suelo. Y por lo tanto, va a producir una planta sana. Pero, si ustedes ven acá. Acá la teoría insecticidas los... En esta teoría decía que las plantas se enferman. Porque hay un desbalance, porque hay un uso desmedido, un desbalance de fertilizantes, fungicidas, insecticidas, cervecidas, nematicidas. Pero, un pero a la teoría, a esta teoría de la trofobiosis es que decían los estudiosos. Que no podemos, no podemos achacar solamente a los fertilizantes, fungicidas, insecticidas, herbicidas. A un desbalance nutricional y, por ende, a un mayor ataque de plagas y enfermedades. Entonces, hay otras causas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la edad de la planta. Las plantas en floración, así como las plantas jóvenes, obviamente, las plantas jóvenes y las plantas viejas, obviamente, están más susceptibles al ataque de insectos y enfermedades. Vamos a ver luego por qué. Los suelos. El suelo también, ya dijimos en la vista anterior, un suelo pobre y un suelo enfermo. Un suelo rico y un suelo enfermo. El suelo también tiene una repercusión directa en la salud de la planta. La luminosidad, obviamente, una planta que no ha recibido una buena dotación de luz, aumenta el ataque de insectos y enfermedades. Y la humedad también. Una planta que escasea la humedad, lo que va a fomentar el mayor ataque de insectos y plantas. Entonces, el panorama se complementa muy bien. Sí, entonces, una planta susceptible no solamente se enferma por este desbalance de los fertilizantes, fungicidas y insecticidas, sino que realmente tenemos otros factores, como ya estamos viendo, la edad, el suelo, la luminosidad, la humedad. Miren, aquí hay un cuadrito interesante. Por ejemplo, este es el pH del suelo. El pH mide del 1 al 14. Y aquí, por ejemplo, se corrobora que el suelo en un pH más o menos neutro, estamos hablando del 7, se caracteriza por un suelo sano. Entonces, si ese suelo sano está entre el margen del pH neutral, 7, significa que el ataque de los insectos es menor. Estamos hablando de un 60%. Cuando el pH sube, este suelo se desequilibra. Y miren, cuando llega al 8, es muy probable que haya el ataque más agresivo de los insectos. Y los insectos plantos. Igualito pasa para el pH hacia abajo. Hasta un pH 6, probablemente el ataque sea un 60%, pero ya más abajo se desequilibra la planta y puede llegar hasta ya más, hasta el 100% las probabilidades de ataque de los insectos. Entonces, con esto demostramos la gran importancia de tener nuestro pH de nuestro suelo en condiciones adecuadas. Y las adecuadas van de 6 a 7% en una calidad de suelo neutral. ¿Y qué factores mejoran la resistencia de la planta? Hay algunos factores que mejoran la resistencia de la planta. Por ejemplo, la especie o variedad de la planta. Esto también tiene gran importancia. Por ejemplo, el anteño pasado, sembramos en un lugar de Chota, en un llamado Chumar, que es una zona donde se siembra todo el año, y sembramos en la época de lluvia dos variedades, una susceptible y una resistente. Solo cambió la variedad. Y para evaluar el grado de afectación que tenían estas dos variedades a la rancha. Una de ellas era Canchán, y otra variedad que utilizamos que es muy resistente a la rancha, era una variedad desarrollada en Junín, una variedad de Chulay. Entonces ahí determinamos, por ejemplo, solo trabajando con diferente variedad, el ataque era muy, muy significativo. En la variedad Chulay, por ejemplo, muy poco le atacó la rancha. Mientras que la variedad Canchán se ha vuelto una variedad muy susceptible al ataque de la rancha. Entonces, ni bien logró emerger esta variedad, comenzó ya los ataques de la rancha. La edad de la planta también es un factor importante. Porque cuando la planta es joven, obviamente tiene más opciones al ataque de plagas. Cuando la planta comienza a mejorar su suelo adecuado, suelo orgánico, un suelo bien manejado con un pH adecuado, también mejora la resistencia de la planta. Y los abonos orgánicos. Los abonos orgánicos son fundamentales para que la planta crezca de un estado equilibrado y disminuir de esta manera el ataque de los insectos u otros organismos plagas. También tenemos los abonos minerales de baja solubilidad. Esto es muy importante. Cuando un abono es de baja solubilidad, significa que la planta lo va tomando poco a poco y de alguna manera no desequilibra la planta cuando un abono es de alta solubilidad. Cuando un abono es de alta solubilidad, los nutrientes hay mayor cantidad lo tiene en la planta y esto genera un desbalance en la planta. Vamos a ver un poquito esto más adelante. También tenemos, por ejemplo, las defensas naturales. Estos también generan resistencia, por ejemplo, el uso de biofertilizantes, cenizas, suero de leche. Son algunos de los que mencionamos aquí que ejercen una acción benéfica sobre los metabolitos de las plantas. Los tratamientos culturales también son importantes. Entonces, cuando hacemos tratamientos culturales por lo que deshierve y podas hay que hacerlo con mucho cuidado porque si no lo hago con cuidado estoy generando una serie de cicatrices en las plantas y estas van a generar un mayor aumento de una sustancia llamada proteólicis que vamos más adelante a indicar qué significa esto. No se preocupen, que vamos a indicar qué significa esto. Los abonos químicos también, los agrotóxicos, obviamente, la luminosidad y la humedad. Entonces, aquí son algunos de los factores que mejoran la resistencia de la planta. Y la planta tiene dos defensas, unas estructurales y unas químicas. Las estructurales son, por ejemplo, la cutícula gruesa y ceras cuticulares, los tricomas, las células especializadas. Por ejemplo, aquí en tricomas hay una variedad de maíz, el choclero 101, que tiene bastantes tricomas en sus tallos, en sus hojas. Y esta variedad es un poco más resistente. El resto, por ejemplo, al ataque del mitosporio. Es un hongo. Y tenemos también los compuestos químicos. Por ejemplo, tenemos glucósidos, saponinas, alcaloides, algunas proteínas antifúngicas y algunas enzimas inhibidoras. Entonces, tenemos estos dos grupos de defensas constitutivas que tiene la planta. Los insectos, nemátodos y ácaros, hongos y bacterias y virus, estos a diferencia de lo que tienen una variedad muy pequeña de enzimas digestivas, lo que reduce la posibilidad de digerir completamente las moléculas complejas como las proteínas. Los insectos tienen o están constituidos más o menos en su exoesqueleto, necesitan 97% de proteína. Pero esta proteína que necesitan lo toman en forma de aminoácidos, es decir, en forma de proteínas más simples. Ellos son capaces de cortar algunos de los labones de la cadena o retirar algunos ladrillos de la pared. Ahorita vamos a explicar qué significa eso. Estos seres deben encontrar el alimento en sus formas más simples, por ejemplo, aminoácidos. Para que los aminoácidos se junten y formen proteínas, son necesarias las enzimas. Las enzimas requieren de una nutrición balanceada y completa para actuar. Vamos a explicar un poquito esto de acá. porque esto es de alguna manera el fundamento. Un ratito, por favor. Entonces, los aminoácidos son pequeños ladrillitos. ¿Ya? Vamos a suponer que son pequeños ladrillitos. Estos son los aminoácidos. Estos son los aminoácidos. Pero estos aminoácidos, para formar tejidos, es necesario que se unen, que formen una pared. Entonces, van a formar una pared con estos ladrillitos. con estos ladrillitos. Pero, vamos a hacer un poquito más bonito. listo. Pero estos ladrillitos necesitan la unión, necesitan la amalgama de algún, de un producto. Y ese producto son enzimas. La que los une, la que sirve de unión, la de la cementante, la mezcla que los une, son enzimas. ¿Ya? Entonces, este proceso, este proceso, donde, las aminoácidos, ¿Ya? Los aminoácidos, van a formar la pared, y estos van a formar los tejidos, a su vez, y lleva un nombre, que se llama, proteosíntesis. Entonces, la proteosíntesis, no viene a ser que, la unión, de varios aminoácidos, y la unión, de varios aminoácidos, va a formar los tejidos. ¿Ya? Entonces, ya, entonces ya, ya conocimos un término, que se llama, la proteosíntesis. La base, de esta pared, ya dijimos, está formado por, aminoácidos. Varios aminoácidos. Bastante, Gracias. Pero esta pared, que yo tengo, se puede también, eh, desarmar, destruir, se puede, digamos así, eh, sí, se puede, se puede desarmar, ¿no? Esta pared que yo ya formé, se puede desarmar. Y volverlo nuevamente, acá. Y esta pared que ya estaba formada, se puede, se puede, se puede desarmar, y tener, nuevamente, muchos aminoácidos, libres, libres. Entonces, ya es otro proceso. Y a este proceso, se llama, proteolisis. ¿Ya? Entonces, hay dos. Uno, la proteosíntesis, donde los, se unen los aminoácidos, gracias a las enzimas, ¿ya? Y van a formar los tejidos. Y otra al revés, eh, que ya el tejido, se desintegra, se desarma, libera los aminoácidos, y allí, eh, se llama nuevamente, la proteosíntesis. ¿Ya? En los humanos, también pasa esto. ¿Ya? Ustedes ahora han escuchado, eh, en la propaganda que dice, a partir de los 50 años, eh, la masa corporal del, del hombre, disminuye. Entonces, consuma aminoácidos, y sale la propaganda de los aminoácidos. Y es verdad, a medida que envejecemos, nuestros músculos, van, van disminuyendo, se vuelven más, eh, más flácidos, y disminuyen. Entonces, por este proceso de proteolisis. ¿Ya? Entonces, aquí en este cuadrito, ya le tomo a este dibujo de un, de un señor que tiene bastante información sobre esto, de Jairo Restrepo, y donde nos indica, que la savia, cuando una planta está en estado, digamos, un, eh, nutricional equilibrado, las proteínas, los nitratos, y los azúcares, se encuentran bien equilibrados. Aquí está la, la, la proteína, acá está la, la pared, que usted, que le estaba, que le estaba diciendo, bien estructurado. Tiene nitratos, tiene azúcares, aminoácidos, en proporción. y la planta está bien nutrida y todo va bien. Pero, ¿qué pasa cuando yo utilizo los agrotóxicos? Cuando yo utilizo insecticidas, fungicidas, herbicidas, y estos fertilizantes de alta solubilidad. ¿Qué dice? Que lo que va a pasar es estos, a la utilización de estos agrotóxicos, lo va a desarmar esta pared. Lo va a desarmar esta pared, esta pared, que yo, que se había construido, y lo que va a ocasionar, la proliferación, o un aumento excesivo, de nitratos y azúcares. Porque ya lo desarmó la pared. Y hay más disponibilidad, tanto de aminoácidos, como de azúcares, en la planta. Como en la planta, ya hay más cantidad, de estos aminoácidos, llamados nitratos, y azúcares, en esa forma, ya el insecto, es muy fácil de tomarlo, y el insecto, y también no solo los insectos, también los hongos, ya lo toman muy fácilmente en la planta, y en esta desproporción, en este desequilibrio, la planta es muy susceptible, al ataque de plagas y enfermedades. En el caso, de la utilización, de la utilización, por ejemplo, de la urea, no lo va, no va a haber, digamos, el desequilibrio no está por la proteólesis, sino el desequilibrio está por la proteosíntesis. ¿Por qué? Porque la urea, va a generar, una mayor construcción de aminoácidos. Va a haber muchos, muchos ladrillitos, ¿ya? Y el obrero, no se va a dar abasto de construir la pared, va a haber mucho, muchos ladrillitos, cuando yo utilizo la urea. Eso significa, que va a haber, más azúcares, y más aminoácidos, en la planta. Eso genera un desequilibrio en la planta, y lo que va a fomentar, es el ataque de insectos. ¿Ya? Entonces, es fundamental conocer este principio, como todos los que amamos la, la agricultura orgánica, es fundamental conocer estos principios. No es muy conocido, he visto que hay bastante desinformación, pero estos, de alguna manera, son las bases de la agricultura orgánica. ¿Ya? Entonces vamos a repetir esto, porque me parece sumamente importante, que quede claro. Cuando en una planta, hay aminoácidos, o azúcares, gracias a la, a la amalgama, a la unión, de las enzimas, va a formar los tejidos. El tejido muscular, por ejemplo, se forma, gracias a la unión, de los aminoácidos. Una vez que se ha formado el tejido, ¿Ya? puede darse la otra opción, de que una vez que está formado, puede, esos aminoácidos que estaban en la pared, formando una estructura, un tejido, pueden liberarse, pueden liberarse, y generar un desequilibrio por la mayor proporción de aminoácidos y azúcares. ¿Qué lo genera este desequilibrio? Los agrotóxicos. El uso de insecticidas, fungicidas, herbicidas, rompe esta pared, y, lo que provoca, un aumento, de aminoácidos y azúcares. Al haber un aumento de aminoácidos y azúcares, que son, las sustancias más simples, fácilmente son tomados por los insectos. Y el insecto, tiene, la, ha evolucionado de tal manera, que se da cuenta muy fácilmente, cuando una planta está en desequilibrio, cuando una planta tiene más, azúcares, ¿ya? Por eso es que cuando ustedes han visto, por ejemplo, por ejemplo, en la alfalfa, en los brotes, en los brotes, rapidito le ataca, por ejemplo, los pulgones, porque en los brotes, está concentrado, la mayor cantidad, de azúcares y nitratos. Entonces, por eso es que el insecto, estos ácidos especialmente, se van a los brotes, y están felices, porque están consumiendo, gran cantidad, de estos aminoácidos y azúcares. Muy bien, vamos a continuar.